Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un video mas de Genshin Impact Bueno amigos, estamos en esta parte de la misión de donde cayeron las rocas espíritu Aquí vamos en la secuencia para poder terminar y completar esta misión que se llama, repito, de donde cayeron las rocas espíritu Entonces chicos, aquí al inicio solamente voy a hablar de las partes importantes porque todo lo demás es pura exploración y cosas que tu debes hacer fácilmente Entonces chicos, bienvenidos, espero que esta ayuda o esta guía les sirva de mucha ayuda Así que no siendo más chicos, estaré hablando de las partes o cosas importantes que hay que realizar Entonces te invito a que me dejes un buen like, si te ayuda mucho cracks, hago énfasis en eso porque en verdad estas guías son muy importantes Sé que hay muchas personas que a veces pues se traban mucho en estas misiones, así que aquí estamos nosotros para resolverlo Entonces chicos, yo voy a hablar en las cosas importantes que tenga que decir de esta misión Lo demás sigan como hago en este video cracks Gracias por ver el video Lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, en esta parte te toca llegar con bastante energía lumínica para que puedas interactuar con esto. Recuerden que la energía lumínica se recarga con las cositas esas brillantes que tú encuentras por allí, que cuando la usas vuelve a aparecer el brillo para poder interactuar con lo demás. Entonces chicos, una vez tú aquí, lo que debes hacer ahora, después que actives esto, recuerda que debes de llegar con la energía lumínica esa donde está la Z bien cargada, tener bastante y luego darle un golpe. Cuando ya actives esto, dar golpe para que dispare la luz y puedas destruir las cositas esas. Yo recomendaría que le dispare mejor a la estatua. Pégale a la estatua para que la estatua reviente todo. Entonces trata de enfocar la cámara un poco hacia la estatua y como puedes ver, trata de buscarle el ángulo, ahí le pegó a la estatua y listo. En esta parte que es más lejos, yo te recomiendo hacer todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo. No mirar hacia abajo la cámara, sino mirarla, por ejemplo, hacia arriba no la hagas. Haz la cámara más hacia abajo. Yo la hecha aquí hacia arriba y me demoró un poco para comprenderlo. Tienes que echar la cámara hacia abajo, no hacia arriba como yo hice. Entonces hazla un poco hacia abajo. Van a ver que ahorita lo voy a hacer. Por ejemplo, aquí la voy bajando un poco. Ahí la voy bajando un poco que no llega. Miren, si yo la subo, obviamente no va a llegar el disparo allá. Tengo que seguir bajándola. Mira, aquí yo la seguía subiendo, subiendo y no. Es todo lo contrario. Aquí háganlo hacia abajo, la cámara hacia abajo. Un poco mirando hacia abajo y listo. Vieran que ya llegó más lejos. Aquí, por ejemplo, la cámara más hacia abajo para que él mire hacia abajo. Mira que aquí ya llegó lejos. Entonces, chicos, sería así. Una vez aquí, pues nada, gente, es destrozar a este men. Y listo, chicos. Ya con eso, pues activaríamos la campana. ¡Gracias! 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 Bueno amigos seguimos con la guía Aquí explicando un poco que es lo que hay que realizar Aquí con estos silis y este mecanismo de luz Aquí pues chicos la cuestión es Tratar de que los silis se queden quietos en cada estatua Uno de ellos debe quedarse en una estatua Y el otro en otra Y tú activar la tercera luz de las estatuas Entonces chicos aquí es que los silis Uno de ellos se quede fijo aquí alumbrando por ejemplo Uno de ellos debe quedarse fijo alumbrando Ese está ahí, se puede quedar ahí Vieron que ese ya se quedó Este por acá por ejemplo no se queda Ese se quedaría allá Y ya con eso activamos esto Cogemos este cofre por aquí Y ya podríamos subir rápidamente Y activamos ahora la luz esta Y la luz aquella Y listo Entonces el silis se va para allá Miren que ese silis que subió Se activa la estatua Y ya aquí Entonces haz que el silis ese también suba Para que activen las dos estatua Y nada chicos Aquí pues lo que tenemos que hacer Es ahora destrozar este monstruo Para poder pues seguir avanzando En esta misión ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!